Música Están llegando a 453 catres clínicos de diversos tipos, desde el punto de vista más básico hasta catres clínicos hoy día que son muy importantes para los pacientes críticos. Son catres de última generación que a nivel nacional no se encuentran en cualquier lugar, son catres que ya llegaron a nuestro recinto, llegó la totalidad de los catres hoy día, computarizados, con colchones de última generación también. Hoy día los pacientes críticos que están en la unidad de cuidado intensivo no van a necesitar pararlos, sino que los mismos catres hoy día tienen la tecnología para que ellos mismos cumplan todas las funciones ahí para ver el estado que se encuentran y obviamente el peso que ellos tienen. Estamos hablando de un crecimiento casi del doble de catres que hoy día tiene el actual hospital Gustavo Frique, por lo tanto es una noticia muy importante a la comunidad. Hoy día están acopiados en un centro obviamente especial porque estamos en una etapa de recepción de recinto. Estamos hablando de catres clínicos que tienen un peso de 380 kilos, que valen 15 millones de pesos cada uno, que no son temas menores, que hoy día en cualquier clínica no se encuentran. Y un tema que hoy día va a la salud pública para que hoy día el usuario tenga lo que está buscando nuestro gobierno, que es la salud digna.